¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal. Les traemos algo acerca del próximo domingo de la permanencia. ¿Quién podrá irse? ¿Alguien de famosos? ¿Alguien de contendientes? ¿Quiénes son los atletas que podrían estar en esa situación de manera principal? Recordemos que por el lado de los famosos son las chicas las que podrían ir a ese circuito decisivo de la permanencia y por el lado de los famosos son los hombres, particularmente Yulín que llegó desde el día lunes junto con Ramiro Ramírez a los famosos. Yulín podría estar en ese circuito junto con Alejandra, Alejandra que ya ha estado en más de un circuito de la permanencia. Y por el lado de los contendientes, Emanuel podría estar en esa situación, lo hemos visto bien en los circuitos, pero está en proceso de adaptación. Más adelante vamos a ver cómo va la tabla, cuáles son las posiciones que ocupan cada uno de los atletas. Así que Emanuel podría estar y Elías, Elías que se comenta mucho acerca de que él es quien se va a ir de los circuitos. Bueno, eso es lo que se comenta, vamos a ver más adelante con más precisión a qué se refiere esa situación. Así que rumbo a ese nuevo episodio que va a ser el próximo domingo, vamos a ir nuevamente al circuito de la permanencia. ¿Quién podrá ganar ahí? ¿Será famoso? ¿Será contendientes? ¿Qué equipo será el que pierda a uno de sus integrantes? Bueno, podemos ver que por parte del equipo de los famosos llegó Ramiro y ni más ni menos que Yulín, dos atletas que son refuerzos para el equipo de los famosos. Ramiro ha hecho buenos circuitos, ha sumado puntos importantes y Yulín le ha sido más complicado la adaptación a los circuitos y únicamente ha sumado un punto y ha sido ni más ni menos que en relevos. Así que pues la situación para Yulín es algo difícil ya que ella pudiera estar en el próximo domingo junto con Alejandra en el circuito de la permanencia. Así que Alejandra es la siguiente en porcentaje de efectividad menor ya que ni más ni menos que Alondra y Yamilet siguen siendo las de porcentaje de efectividad más alto. Pero Alondra debería ser hasta este momento la líder del equipo de los famosos. Así que la situación así es para el equipo de los famosos y para los contendientes hemos visto que ha llegado ni más ni menos que por parte de los refuerzos llegó Emanuel y también llegó Claudia. Los dos lo han hecho bien. Claudia ha sumado más puntos para el equipo de los contendientes y para su porcentaje de efectividad. Pero en general Emanuel y Claudia lo han hecho bien. Les ha ido bien en los circuitos aunque aún es muy pronto para saber qué ocurrirá en días posteriores. Y el día de hoy llegó a los circuitos Julio y Naomi. Ellos llegan a ocupar los lugares de ni más ni menos Melanie y Jorge Mertel. Realmente lo hicieron sumamente bien Julio y Naomi. Les fue muy bien en los circuitos Julio tuvo un porcentaje de efectividad del 50% y Naomi del 100%. Es importante destacar que esto es en juego de relevos. Ya veremos en los circuitos que son por equipos pero individuales en el circuito. Vamos a ver qué tal es su desempeño. Pero de momento se puede ver que lo están haciendo sumamente bien. Así que ¿quién podría estar en la permanencia? Pues bueno, Julio no. No, porque acaba de llegar. Él no puede estar ahí. Aún no ha cumplido una semana. Y por lo tanto, de acuerdo a los porcentajes, Chuy debería ser el líder general. Perdón, el líder de los contendientes. Es que esa situación podría cambiar porque Isaía podría ser el líder. Pero entre ellos dos, entre Chuy e Isaía, son los que muy seguramente no veremos en los circuitos. Por lo tanto, pues todo queda entre Manuel y Elías. De las mujeres, Denny sigue siendo la de mejor efectividad. Aunque, si tomamos en cuenta lo que ocurrió hoy, pues bueno, la líder de los contendientes debería ser Naomi, ya que tiene el 100% de efectividad. Pero apenas estábamos comenzando a ver su participación en los circuitos. Así que deberíamos hablar un poco más. De momento, ella sería la líder con el 100%, pero ya veremos qué ocurre en los próximos circuitos. Y bueno, así que de esa manera llegamos al octavo domingo de eliminación. Donde un famoso o un contendiente va a decir adiós de los circuitos. ¿Quién será? ¿Será un rojo o un azul? En este caso, una chica roja o un hombre de los contendientes del equipo azul. ¿Quién dirá adiós? Bueno, pasando propiamente a los equipos. Ney, hasta el momento, es el único que, digamos, podría estar fuera de esos circuitos de la permanencia en los próximos días. Es el líder de hombres de famosos. Tommy, lo hemos visto, que ha estado en una situación complicada. Y posiblemente a él sí lo vemos pronto en el circuito de la permanencia. Al igual que Fernando Lozada. Necesitamos esperar un poco más a ver qué pasa con Ramiro en los circuitos. De momento lo está haciendo bien. Pero pensamos que Ney no va a estar pronto en esa situación. A diferencia de Tommy y Fernando, que pudieran estar en cualquier momento. En esa situación es mejor el porcentaje en este momento de Fernando que de Tommy. Y Ramiro, pues apenas está comenzando en los circuitos. Había que esperar un poco más para ver qué ocurre con su porcentaje de efectividad. Y por el lado de las mujeres, pues ni más ni menos que Nona y Yamilet. Es lo más probable que no estén en esa situación de los circuitos decisivos de la permanencia. Y lo más probable es que veamos pronto a Yulín y Alejandra nuevamente en esos circuitos. Nona debería seguir siendo la líder, aunque no ha tenido muy buenas jornadas últimamente. Así que es la situación para los famosos. Si los famosos van a ese circuito, posiblemente veamos a Yulín y Alejandra en ese circuito. Y por el lado de los contendientes, quienes no irán a ese circuito, ya que recordemos que son los hombres de contendientes. Seguramente será Chuy e Isaía, que tienen los porcentajes de efectividad más altos. Y Julio, que acaba de llegar y por lo tanto no ha tenido la semana completa. Y por lo tanto él no va a ir a ese circuito. Y de las mujeres, como comentábamos, Denny en este momento, si fuera la permanencia. Pero no es para las mujeres del equipo azul. Pues Denny y Naomi no irían porque Denny debería tener uno de los mejores porcentajes. Y Naomi porque acaba de llegar al igual que Julio. Por lo tanto todo estaría entre ni más ni menos que Keta y posiblemente Claudia. Pero no es momento de las chicas azules. Así que, ¿qué ocurrirá rumbo a este octavo domingo? Pues, ¿será que Alondra y Chuy sigan siendo los líderes? Nona posiblemente sí. Aunque no ha tenido un buen día en el juego por la fortaleza. Pero probablemente siga siendo la líder. Y pues Chuy veremos qué ocurre con Naomi. De momento Naomi tiene el 100% de efectividad. Pero falta ver el circuito de viernes y de domingo. A ver qué es lo que ocurre. Si ellos son los líderes o pasa algo distinto. Pero por lo pronto pudiera ser que así sea. Aunque Chuy pudiera no serlo y ser Isaía. Así que vamos a ver qué ocurre con esa situación. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con los contendientes? Bueno, el menor porcentaje de efectividad hasta este momento es Emanuel. Él podría estar en ese circuito decisivo de la permanencia. Él podría estar ahí. Y pues por el lado de contendientes serían Elías y Emanuel quienes estarían en ese circuito de la permanencia. Son los que tienen menor porcentaje de efectividad. Por el lado de los famosos habíamos comentado que sería Alejandra y ni más ni menos que Yulín. ¿Qué se dice en las redes? Bueno, en las redes los candidatos más importantes a salir no son Yulín y Emanuel. Que sería, digamos, lo que pudieran pensar la mayoría porque son los que han llegado apenas. Sino los candidatos importantes a salir son Yulín y Elías. Se piensa que cualquiera de ellos pudiera salir y no Emanuel como candidato más importante. Vamos a ver qué ocurre con esta situación. La situación de Elías, como lo comentamos al principio, con un poco de más detalle. Es porque si recordamos los últimos circuitos, él no ha sumado muchos puntos. No le está yendo bien en los circuitos. Algo sucede con Elías y por eso muchos piensan que él va a dejar pronto los circuitos. Así que pues hay un favorito para salir en las redes y es Elías. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir porque puede pasar algo completamente distinto. Veamos la tabla de efectividad hasta este momento. Únicamente qué lugar ocupa cada atleta. Bueno, Alondra sigue siendo la líder de los famosos y en este momento Naomi es la líder de los contendientes al tener el 100% de efectividad. Pero apenas es el primer día que ha participado en los circuitos y eso puede cambiar muy rápidamente. Más bien hasta este momento, salvo ver qué ocurre en los días posteriores. Chuy o Isayap pudieran ser los líderes de los contendientes. Incluso Denny Kayu podría ser la líder del equipo azul. Así que por parte de los famosos Alejandra y Yulín ocupan la posición de efectividad más baja por parte de los famosos. Y por lado de contendientes sería Elías y Emanuel. Recuerden que Julio no porque él acaba de llegar a los circuitos así. Que de manera más precisa y de acuerdo a este próximo domingo de la permanencia. Bueno, Alondra debería ser la líder del equipo de los famosos. Yamilet difícilmente se ve que lo sea. Y toda la situación podría estar entre Alejandra y Yulín para el próximo domingo de la permanencia. Y por el equipo de los contendientes, Chuy debería ser el líder. Si no del equipo, porque ahorita no lo es. Ahorita es Naomi. Pero si de por parte de los hombres. Por lo tanto, Chuy no debería estar en ese circuito. Y Isayap tampoco porque él está muy bien. Todo quedaría entre Elías y Emanuel. Así que situación difícil para Elías. Que está pasando por una racha que no le favorece mucho. Y él podría estar en ese circuito. Así que Alejandra y Yulín por parte de los famosos. Y Elías y Emanuel por parte de los contendientes. Quien ganará el próximo circuito de la permanencia. Muchos piensan que lo van a ganar los famosos. Y que se va a ir un contendiente. Pero es algo que aún no podemos decir que tenga mucho de dónde fundamentarse esa situación. Así que cualquier cosa podría ocurrir. Y quien se menciona en las redes como principal candidato a salir es Elías. Pero ya veremos qué es lo que ocurre. Yulín también podría irse. Al igual que Emanuel. Que son los que recientemente han ingresado. Y por ahí también alguien menciona que Alejandra. En resumen. Los candidatos que más se mencionan en las redes son Alejandra y Elías. Que cualquiera de ellos dos podía irse de los circuitos. Y dan como favorito a Elías. Para salir en este próximo domingo de la permanencia. Sin embargo no perdamos de vista que Yulín y Emanuel. Podrían estar en la misma situación de salir de los circuitos. Ustedes quien creen que se vaya. Yulín, Elías, Alejandra, Emanuel. Ustedes que creen, que piensan. No dejen de comentar y de suscribirse al canal. Saludos hasta el próximo video.